Estamos de regreso para entrar directamente al panorama electoral, que pues nos centramos básicamente en León, Irapuato, Celaya, en el caso del PAN y en el caso del PRI, León y Celaya, ¿no? Nos pueden dar sorpresas todavía en los días que faltan para que termine el año o irse hasta el próximo enero. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Y cómo ven el diagnóstico de lo que ocurre? Bueno, prácticamente desarticulados, con recorriente. ¿Quién es PAN? No, no, no. Porque finalmente todo el círculo político está divorciado de la sociedad. La sociedad ha puesto finalmente la carta de divorcio, los políticos están viendo si la toman o no. ¿También de Guanajuato? Y yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que en muchas partes del Estado, quizás no en todas, ¿no? Vemos ahí municipios que de pronto tienen una participación todavía muy activa en lo que es la decisión política, incluso de los mismos partidos, influye mucho su opinión. pero yo creo que centrándonos precisamente en estas ciudades más importantes es donde está más marcada esa división ese divorcio, finalmente la sociedad no está viendo ahí sus intereses marcados en la política los partidos están prácticamente ensimbismados en dilucidar a quién van a poner como abanderado no pueden decidirlo por ellos mismos, en muchos casos están recurriendo a sus cúpulas nacionales y pues bueno, bajo ese suelo, en esa inestabilidad social y esa inconformidad y ese hartazgo sobre eso están empezando a tomar decisiones pero traemos a detalles, para no quedarnos en lo que... no, perfecto no, déjame decirte, para situar un poco, muy diferente PRI, que PAN porque el PRI está siendo allanado por su dirigencia nacional completamente o sea, les dijeron que hicieran en las otras candidaturas y les van a decir que hagan en León y los llaman a México cada cinco minutos y van corriendo y no tienen ninguna capacidad de inconformarse, de ningún tipo Sí, eso es real En el PAN no, en el PAN se nota que hay una tensión entre el grupo local, Miguel Márquez, Lalo Trujillo de alguna manera con Matices, Oliva, Torres Graciano, con el grupo vinculado al CEN sobre todo por la presencia ahí de Luis Alberto Villarreal Así es No, o sea, el conflicto Loma-Grupo Hegemónico de Guanajuato o Yunque, como se le llamaba antes se trasladó al escenario nacional, pero ahora la Loma con el poderoso aliado que es Madero y el Yunque o el Grupo Hegemónico de Guanajuato desarticulado por los conflictos internos entre Márquez, Oliva y Torres Graciano y entonces la ventaja que siempre tuvo el grupo hegemónico que fue decir a ver, a ver, en Guanajuato yo gano, aquí yo mando que por excepción le designaban a alguien, hoy se perdió porque todo se fue a la designación entonces por eso es lo que ha prolongado las cosas y en esa mesa donde suben a Sheffield y suben a Ricardo Ortiz y bajan a Diego Sinue y bajan Héctor Jaime se está llevando a cabo toda en la Ciudad de México pero yo siento que todavía Márquez está pataleando y los panistas de Guanajuato están pataleando como se vio el domingo cuando tumbaron a Ricardo Ortiz en la decisión del Comité Directivo Estatal cosa que no veo en el PRI, en el PRI sí veo que les agarra el teléfono y salvo Bárbara que en un momento tuvo su etapa de resistencia y que ya se tranquilizó totalmente ya nomás están esperando que les digan hoy es el día y salgan adelante con el tema no sé, así lo veo Sí, es interesante el análisis que hace Arnoldo pero creo que lo que menciona Javier es importante y creo que ningún partido político lo ha tomado en cuenta en el 2015 las elecciones van a ser distintas a las anteriores porque de verdad hay un distanciamiento muy muy claro entre ciudadanos que hayan votado por el PRI, que han votado por el PAN que han votado por el azul, el rojo, el morado y simplemente no han visto ningún cambio son personas que, las que han salido últimamente a manifestar también a decir, es que no solo manifiestan contra el PRI manifiestan ya también contra el PAN, en contra del PRD porque estamos viendo que estas plataformas políticas resultan que están cooptadas por políticos hechos a la vieja usanza entonces creo que ningún partido ahorita están ensimismados están en sus procesos de los cuales son como dos pistas la de la sociedad y la de los partidos que el círculo rojo está interesado en cómo se mueven los candidatos y demás pero realmente la sociedad no es algo que le interese ahorita a quién vaya a quedar porque saben que no pueden o sea, que una persona no puede cambiar como estos no se dan cuenta en los partidos siguen en su grilla y en sus luchas y todo y la sociedad ajena a ellos el asunto es que las dos pistas están divididas o sea, el problema es que mientras ellos están peleando por ver quién sale como el abanderado y el gran ungido por ahí aquellos están buscando otras cosas o sea, los de acá, los políticos no se están dando cuenta de las exigencias de la ciudadanía lo chistoso es eso, que los partidos dicen elegiremos al mejor candidato y a la gente no le importa y el mejor le va a parecer y tan peor como el peor no, y el mejor para quién el mejor perfil para qué al final de cuentas Márquez, por ejemplo volviendo un poco al tema llegó como el candidato ciudadano como el candidato que iba a ciudadanizar las cosas y demás y al final pero no, ojo, ojo Márquez no llegó así el discurso en las campañas Márquez llegó como el candidato de Oliva ah bueno, con las Torres y ante el susto que le pega primero Córdoba y luego que le pega a Torres Landa ciudadaniza su discurso pero lo ciudadaniza después y un poco para deslindarse de Oliva exactamente pero finalmente ahí estaba nunca fue un candidato ciudadano cuando era el secretario de la gestión pública inicialmente no, pero cambió la estrategia por la necesidad los pilares en el discurso de Márquez al cierre de su campaña era la ciudadanización y transparencia y demás al principio el del acarreo el del voto comprado el de las huestas panistas así que tenía toda la maquinaria del Estado a su favor pero vemos actualmente que es una persona más que está atada a un partido político y debe de obedecer ciertas normas que hay en el interior y que los ciudadanos nunca han estado de acuerdo y no solo en el PAN sino en el PRI en el PRD y demás entonces es ahí donde se produce el choque muy muy fuerte y que lo vamos a ver supongo con un porcentaje muy bajo muy bajo de participación electoral en el 2015 es que yo creo que más allá más allá del choque considero que lo que va a haber es el desentendimiento absoluto de la ciudadanía bueno o sea justo con este asunto de la baja participación pero los partidos ya están previendo eso y están apostando a eso porque mientras ellos ganan ellos manejan los escenarios dicen va a haber pocos votos entonces hay que movernos en ese plan va a ganar el PAN va a perder el PRI el PRD se va a acabar la máxima expresión o sea ellos no les importan y les preocupa que la ciudadanía no vaya a votar eso es parte del insumo que pueden votar con 5 pueden ganar con 5 con 10 como las chivas en el OVNI Live si van 300 o 4 todos juegan igual de feo siempre su gran la gran capacidad de los partidos creo que si han respondido hasta ahorita me empecé a analizarlo parece que los partidos si se dieron cuenta de este de este divorcio pero se dieron cuenta y la respuesta fue tan pobre el uso de las encuestas para elegir los mejores candidatos y mejores perfiles tanto en el PRI como en el PAN en el bueno en el PRD parece que de repente en algunos lugares lanzan una convocatoria abierta para ver quién se apunta encuestas que en el mejor de los casos te dicen 5 van por este 4 por aquel y 90 no saben lo que resultó pero esa es la gran respuesta que están que idearon los partidos muy pobre en el PRI PRI y PAN porque Santiago García lo que hizo fue este cobrarles a ver quién se interesa en contender quién se interesa en ser el designado bueno paguen una encuesta ustedes y el resultado de la encuesta vamos a decidir quién es y eso le está arrojando problemas importantísimos en varios municipios que están impugnando ya los procesos internos y en Acción Nacional esto lo que hizo fue destapar una una ansia de mírenme aquí estoy lo vimos aquí en León Mayer Enrique en el caso de Sheffield Ricardo Sheffield haciendo un carusel en medios de comunicación Mayer Enrique comprando espacios de publicidad Diego Sino haciendo un despliegue de publicidad también de su trabajo como legislador Héctor Jaime pues finalmente también haciendo su labor desde la Secretaría de Desarrollo Social Juan Carlos Muñoz Juan Carlos Muñoz en la misma tesitura de Diego Sino ese medio desaparecido después del baile bueno y ahí le tocó bailar con la más fea no, no estaba tan feo ¿qué pasó muchachos? y bueno al final de cuentas lo que estamos viendo es una pobre respuesta de los partidos al menos en Guanajuato no sé en otras entidades no quiero saber en otras entidades donde de plano ya está más encrispado el asunto pero y vamos en el caso de Michoacán que es todavía mucho más grave pero el caso de Guanajuato es muy pobre no sale una clase política guanajuatense tanto en el PRI como en Acción Nacional que lo que más les da es para idear una encuesta opaca porque nadie sabe para dónde está volteando finalmente el respetable acorde a los análisis que están realizando pero es importantísimo analizar esta parte porque pues estamos viendo una clase política que está rebasada y está rebasada y finalmente nos vamos a encontrar con un proceso electoral que va a estar completamente empantanado van a tener que correr contra la corriente y entonces ahí es donde yo creo que es la importancia de una sociedad más informada porque entonces vamos a ver si la sociedad guanajuatense el electorado guanajuatense se involucra en el proceso empieza a cuestionarles desde antes a los políticos desde antes de ser elegidos y empieza a exigirles desde antes o se van por la segunda vía que es la apatía y en este caso el abstencionismo que es una una problemática gravísima en un país y en un estado que se precia que se presume como democrático como transparente como estable socialmente y con una clase política que se supone es de vanguardia así lo están presumiendo al menos aquí en Guanajuato así lo hacen y entonces vamos a ver creo que es la prueba de fuego y creo que ese es el panorama que deberíamos nosotros en el ciclo periodístico prender ese tema creo yo que esa línea es la que debe de venir en el 2015 analizar cuál es la actuación de la sociedad guanajuatense frente a este proceso electoral y frente a una clase política que repito tiene una respuesta muy pobre ya para ir cerrando dígame su pronóstico cómo ven el clima general de las elecciones y quiénes podrían ser los candidatos potenciales León, Celaya yo creo que en Acción Nacional yo creo que la vara se va a inclinar por Héctor Jaime y ¿por qué razones? Héctor Jaime porque finalmente el proceso y creo que el entendimiento que tienen todavía en el en el comité directivo estatal y el gobernador creo que va a pesar más pero creo que la de eso y van a pagar caro el rescate de León con puestos para la loma en el resto del estado así es así es van a tener que pagar la San Miguel Salamanca en Mirapuato sobre todo creo que en Mirapuato Salamanca con la Diputación Federal Tumbara, Karina Padilla y meter a Justina Vega Celaya yo creo que es Ramón Lemus eso creo que es importante porque ya le han topado todos los espacios a Martín Rico que es el abanderado y la propuesta de Oliva y Torres Graciano en Mirapuato de hecho ya está propuesto el CEN ya nomás tiene que ratificarlo y ahí no hay candidato de la loma el candidato de la loma pues está perdido está Ramón Lemus está Martín Rico de plano ninguno de los dos sería Javier Usaviaga pero no creo que quiere una campaña realmente no hay mayor peso en Mirapuato creo que creo que es muy probable que se inclinen por Ricardo Ortiz o sea lo dan en pago por León para bajar a Chéfil de León Ricardo Ortiz y por parte del PRI pues ya lo sabemos es Gerardo Zavala y en Celaya el PRI es donde yo no veo ni por dónde ahí sí no veo el PRI en Celaya Fernando Uribezca pero vamos a ver cómo se pone la contienda porque ahí hay una serie de inconformidades en el PRI que no sé cómo vayan a actuar durante la campaña de Fernando Uribezca ahí va a ser Fernando Uribezca Felipe Arturo Camarena no hay un PRIista Felipe Arturo Camarena que es la propuesta del Partido Verde así es yo me voy a limitar al caso de León porque no, no tengo el pulso de Celaya yo contrario a Javier creo que va a ser Diego Sinuel el candidato y por el PRI verde finalmente José Ángel Córdoba algo que ya se ha rumorado y creo que va a ser una elección reñida creo que el PAN no puede asegurar que va a ganar y creo que el PRI podría prender su veladora de que no va a perder León yo coincido y el clima y el clima de las campañas nada más para terminar tu comentario esto que dices el abstencionismo la ofensa de la sociedad ¿cómo crees que se presenta? que se manifieste creo y espero que estén abocadas a acercarse a la sociedad buscar reconstruir poco a poco esa relación que ahorita está totalmente rota no con discursos tan tan cíclicos ¿no? en las campañas sino que sean algo diferente que realmente propongan por ejemplo una planilla con ciudadanos que no sea realmente claro es una utopía pero quizás pueda más Córdoba Denise yo coincido con Fernanda perdón justamente considero que que Diego si no podría darle un poquito más de batalla porque es un rostro nuevo ¿no? aunque se le ha estado ligando con la vieja política panista considero que para esta sociedad leonesa que está justamente tan harta ¿no? de que ya votó por uno ya votó por el otro siempre las mismas caras el cambiar un poquito el personaje podría ser una oportunidad bastante interesante para Acción Nacional y por el PRI pues yo considero que sí también va José Ángel Córdoba el verde ha sabido jugar también sus cartas muy bien para hacer presión no únicamente en lo local sino en lo nacional Bárbara jugó espléndidamente sus cartas para perder pues Bárbara va a ser la gran perdedora justamente va a ser la gran perdedora de esta primero selección de candidatos y posteriormente de la próxima elección ¿no? porque pues no está quedando muy bien parada y pues ese es mi pronóstico para mí León es una incógnita por el pan porque se enfrentan a unos piratas que tienen perfectamente conocimiento del plan que quieren que son La Loma Madero Luis Alberto Villarreal con Sheffield como un espléndido actor protagónico de la escena presionando a Márquez y que si no les dan todo lo que quieran al resto del Estado posiciones que además son posiciones para el 2018 no son siquiera posiciones por ahorita para la candidatura de Villarreal a gobernador y para la candidatura de Madero a la presidencia pues no sueltan León pero en el caso de que soltaran León de que pagaran el tributo que quieren que dejaría a Márquez muy debilitado quizás hasta con una cámara dividida no entre el plan y la oposición sino en el propio plan todavía me va a Márquez con grandes dudas si elige a Héctor Jaime o a Diego Sinué por el factor Carlos Medina yo creo que si no estuviera Carlos Medina de por medio que ha sido el adversario más fuerte de Diego Sinué ya Diego sería el candidato si prevalece la opinión de Carlos Medina pues será Héctor Jaime más por la presión de que Córdoba tiene más empaque y Diego se ve joven pero creo que lo van a andar decidiendo en los últimos cinco minutos y que va a ser una decisión muy trompicada que va a dejar además muy lesionada a la estructura panista y a cinco de los seis que estaban ahí en el proceso de alguna manera participando entonces no me arriesgo a decir nadie porque no hay señales claras y por la gran indecisión que tiene Miguel Márquez y por la gran presión que está ejerciendo el grupo de Villarreal creo que de Sheffield no hemos dicho mucho pero sí creo que Córdoba es el del PRI PRI para el verde creo que de Sheffield no hemos dicho mucho no sé qué tan conveniente sea Sheffield está haciendo un guión con maestría pero no sé yo qué tan conveniente sea para Acción Nacional volver a apostarle a la persona que perdió es que ya Acción Nacional no es Acción Nacional son dos pants enfrentados pero el asunto es que si verdaderamente están pensando en elegir al mejor candidato no nada más el que puede ganar sino el que puede gobernar mejor etc. casándonos con el discurso que han dado ellos continuamente Sheffield de plano sería una muy mala elección y lo que pasa hay una cuestión ahí Sheffield es una decisión de Madero para tener la plaza de León es una jugada pero quién sabe ahí podría tener riesgo de recuperar la plaza es una jugada de poder yo no veo ni de cerca que tenga la intención realmente de designar Ricardo Sheffield lo que pasa es que Ricardo Sheffield está siguiendo ese mecanismo de presión Márquez podría todavía echar mano de algunas cosas si fuera menos pusilánime a la hora de enfrentar al CEN porque podría plantear no te doy nada si Ricardo Villanero es buen candidato que vaya y si no lo es que no vaya Ricardo Ortiz no me gusta etc. y manda a Sheffield a ver quién lo apoya la estructura se va a revelar pero no toma esas decisiones pero es que yo no veo ni de cerca yo creo que nada más es un tipo que está moviendo ahí las aguas está tratando de hacer pero lo hace muy bien no, perfecto lo hace muy bien yo no estoy diciendo que lo haga mal porque la cortina es como el bolis atrás de él atrás de él está Luis Alberto Villarreal ¿qué fue lo mejor de cara a este proceso qué fue lo mejor que le pudo haber pasado a Luis Alberto Villarreal es que lo hayan destituido como coronador de la bancada del PAN porque eso le permite operar con gran facilidad detrás de las bambalinas quien habla de Luis Alberto Villarreal después del escándalo de Madero después de que pidió licencia y siguen entonces están ellos dos finalmente haciéndose el juego de poder y el que está en el poco público haciendo esa labor y haciendo esa labor de presión es Ricardo Sheffield reapareciendo después de estar en el exilio y además él no fue a la fiesta de Vallarta entonces está sí, sí, sí pero es un tipo que está operando esa situación es la que no te permite saber cómo va a terminar esa comedia o esa trágica comedia es que tal vez es un buen operador pero no estoy nada segura de que sea un buen candidato no lo van a elegir como candidato no lo van a elegir de gesticulador bueno vamos a terminarlo aquí tendremos tiempo de empezar a revisar lo que pase en estos días y es que se destapa Córdoba como dicen este próximo martes y ver cómo empieza el pan enero regresamos en Revista de la Una a estas transmisiones cotidianas el miércoles 7 de enero todavía vamos a estar 5 y 6 de enero preparándonos pero ya el miércoles 7 de enero estamos aquí en las emisiones les deseamos que pase un muy feliz año ha sido un año complicado pero ojalá que por lo menos estas fechas sean tranquilas para todos para usted principalmente yo les agradezco a mis compañeros a Javier Bravo a Fernando Velázquez a Denise Hernández a todo el equipo a Juan Carlos Solórzano bueno a César al Chino a todos a Quique su respaldo de todo este año nos vemos en enero muchas gracias pásenla muy bien yo soy Arnaldo Cuellar muy buenas tardes les repito muy feliz año la página de Zona Franca sigue por supuesto y ahí podrá tener actualización de las noticias que van a ir ocurriendo en estos días lo único que suspendemos es la emisión de Revista de la Una muchas gracias buenas tardes gracias